A mí me da igual que tú estés mal Ya no tengo opción, porque siempre acabo mal Todo fue fugaz, a mí me duele más No me quieras chantejar, ya no me vuelvas a buscar Me dijiste que querías que yo fuera feliz Yo creí que si eras buena ahí estarías para mí Pero veo que todo era amor y juego para ti Tú sabías que yo quería algo, sé, yo junto a ti Y sabes que después de esto que pasó Me hago fuerte y entiendo Y cuando alguien se quiere lo da todo por su amor Pero algo sucedió, faltó química en los dos No pudimos expresarnos por completo nuestro amor Me dijiste que querías que yo fuera feliz Yo creí que si eras buena ahí estarías para mí Pero veo que todo era amor y juego para ti Tú sabías que yo quería algo, sé, yo junto a ti Y sabes que después de esto que pasó Me hago fuerte y entiendo Y cuando alguien se quiere lo da todo por su amor Pero algo sucedió, faltó química en los dos No pudimos expresarnos por completo nuestro amor ¡Suscríbete alchoolì! ¡Espérate al Pacífico! ¡Suscríbete al Pacífico! . Gracias por ver el video.